¡Hola amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero súper bien. Amigos, final, final para el Barcelona. Empató a 3 con el Levante y prácticamente hoy le ha dicho adiós a la Liga Santander. Nuevamente hay dos candidatos a ganar la Liga en este momento que son Atlético de Madrid y Real Madrid. El Barca hoy ha empatado y pues prácticamente ha dicho adiós a la Liga. Matemáticamente aún puede, pero decirle al Real Madrid y Atlético que no ganen estas últimas jornadas es complicado. Lástima lo del Barcelona el día de hoy. Y esto dicen las principales tapas y portadas. El chiringuito dice final, pinchazo del Barca ante el Levante y se le complica muchísimo. La Liga Santander con esta cara de preocupación de Messi que lo dice todo, que propósito marcó. Y es pichichi solitario de la Liga Santander. ¡Ey parce! Ya vemos la tabla de posiciones actualmente. Y vemos que el Atlético de Madrid sigue arriba con 77 puntos segundo el Barcelona. Pero ojo, el Real Madrid y el Atlético aún no juegan y prácticamente una victoria los aleja de Barcelona. Faltando apenas tres fechas. Al Barcelona le quedan dos fechas, está empatado y prácticamente es muy, muy difícil ya depender de sí mismo con dos equipos adelante tuyo. Así que complicado lo del Barcelona el día de hoy. Sevilla aún sueña con ganar la Liga. Aunque también se complicó la fecha pasada con ese empate. Y vamos a ver qué más dicen las tapas de día de hoy. Esto dice Jota Jordi del Chiringuito Jogones. Dos puntos de nueve. Cuando este está jugando la Liga, si no se puede tomar decisiones presionando la salida de Ronald Koeman del Barcelona. Que no se le han resultado en ese tramo final. Y dice, se acabó. Entonces, ahí está el desconcierto de los hinchas culés. Y esto dice Pedredol de el futuro del Barcelona. Coman no ha cumplido con las expectativas. Hablando del técnico del Barça. El futuro del Barca pasa por otro entrenador. En la rueda de prensa esto dijo Ronald Koeman. Esta liga está muy complicada, pero depende de los resultados de los demás. Si faltaran cinco o seis fechas uno le creería. Pero cuando faltan dos fechas ya es imposible para ganar la Liga Santander. Y esto dice Invictos desde México. En los últimos doce días perdieron ante Granada en casa 0-1. No pudieron vencer al Atlético en el Cano. Y empataron ante el Levante. Y apenas pudieron ganarle al Valencia. Caos en el cierre de la temporada. Esta es la etapa de Invictos. Con la cara de frustración de Leo Messi. Desde España esto dice Fan10. Y se le escapa a la Liga con la misma imagen de Messi. Tras ir ganando 0-2 en el medio tiempo. El Barcelona lo volvió a hacer. El Barca deja ir en ventaja. Y termina empatando ante el Levante. La visita eternos pechifríos. ¿Qué tal es la etapa de Fan10? Me despido con este tuit de Argentina. Sports Center. Barcelona y un empate con sabor a nada. En casa Levante hizo una vida en posielos de Coman. Y rescató 3-3 en la fecha 36 de la Liga. Messi Pedri. Y Marelo Morales de Embele León. Los goleadores. El equipo culé a uno de la cima con un juego de más. Se le escapa a la Liga. El Barca mi gente. Eso fue todo por el momento. ¿Qué te pareció este empate del Barcelona? ¿Crees que hay Liga todavía o no? A mi parecer a mí. No, ya se le escapó la Liga. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay Liga mi gente. Realmente dependen de un milagro para conseguirla. Por favor, ayúdenme dándole me gusta al video, comentando, suscribiéndose. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.